La mujer que va a las espaturas de policía. Buenos días, buenos días. Mire, venía a denunciar la desaparición de mi marido. ¿Qué ha pasado, señora? Pues mire que se fue anoche con el coche y esta mañana no ha llegado con el coche y él no se ausenta nunca, nunca. Pero, señora, la mayoría de los casos aparecen en 24 horas. No, 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 se ha dejado allí la cartera, el móvil, él no se va nunca. Bueno, tranquila, señora, vamos a esperar hasta la noche y si no apareciese, nos ponemos en contacto con usted. Al otro día por la mañana, llama a la policía. Señora, buenos días, buenos días. ¿Ha aparecido mi marido? Tranquila, señora, hemos encontrado un coche calcinado y puede que su marido esté dentro. ¡Ay, no me diga, no me diga que mi Paco lo ha muerto, quemado! Tranquila, señora, no sabemos si es su Paco, ¿eh? Además, solo se reconoce la parte del pene. Lo demás se ha quemado todo. La parte reconocible de su cuerpo es el pene. ¿Usted lo reconocería por el pene? Dice, hombre, por supuesto. Entonces, mira, pues vengase usted para acá. Llega ella allí, lo sacan, le ponen el pene allí. Dice, ¿este es de su marido? Piensa ella a mirarlo y dice, no. Este pene no es de mi Paco. ¿Está usted segura, señora? Dice, hombre, este no es ni del pueblo. Mira el matrimonio que está acostado y escuchan un ruido. Dice, ¿tú no escuchas un ruido? Dice el marido, yo, no he escuchado nada. Chiquillos, se escuchan ruidos abajo en el salón. Mira, bajan los dos las escaleras, encienden la luz y hay un tío allí robando. ¡Oiga, oiga! ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué hace usted ahí? Dice el hombre, mira, yo venía a robar, ¿eh? Pero ya habéis encendido la luz, me habéis visto la cara y ya os tengo que matar. Vamos, que yo lo que quería era robar e irme. Y dice la mujer, no, pero no pasa nada, usted se va, robe usted lo que usted quiera y se va usted que nosotros no vamos a decir nada, ni le hemos visto bien la cara, ni nada. No, no, la cara me la habéis visto y ya es que os tengo que matar, ¿eh? Así que voy a matar a usted primero, señora. Dice la mujer, por favor, no. De verdad que no vamos a decir nada, ¿eh? Y no le hemos visto la cara nada más que un momento. No, lo siento mucho, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Dice la mujer, me llamo Paqui. Dice, a Paqui, ya no te puedo matar. ¿Por qué? Dice, porque mi madre se llama Paqui también y parece que estoy matando a mi madre. Así que no te voy a matar a ti, pero no puedes decir nada, ¿eh, Paqui? Así que voy a matar a tu marido. ¿Cómo se llama usted? Dice el marido. Yo me llamo Paquito, pero todo el mundo en el pueblo me dice Paqui. Dice Paqui, que de tiempo que no te veo. ¿Qué te pasa? Dice, que no salgo. Que no salgo desde que empezó la liga. Mi marido se lía a ver el fútbol. Viernes, sábado, domingo, coge una cervecita. Se siente allí y no me mira para nada. Ni me dice nada, ni vamos a salir. Nada. Dice la otra. Así estaba yo antes. ¿Y tú sabes lo que hice? Dice, ¿qué? Dice, pues yo me siento a ver el fútbol con él. ¿Sabes? Pon unas tapitas, una cervecita para cada uno. Y cuando termina el fútbol, o según los goles que haya habido, pues nos acostamos y hacemos el amor tantos goles que hayan metido. Ya ves, el otro día quedaron dos, dos, cuatro goles. Cuatro veces lo hicimos. Dice la otra. Pues eso voy a hacer yo. Al fin de semana siguiente, empieza el marido a ver el fútbol, pone ya unas patatitas fritas, una cervecita, se sienta con él, dice, ¿para qué piensa si a ti no te gustó el fútbol? Y dice, no, pues mira, ahora me está gustando. Y no, vea. Ah, que lo hiciste ahí un montón de veces. Dice, ¿qué va? Que dos cero a cero. ¡Gracias! ¡Gracias!